Salamanca Me tope con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra, se va a quedar, Salamanca, llévatela El diablo me anda buscando, no me encontró, parece que yo le debo un almohadón, Salamanca, llévatela Mi chacareita doble está sin sol marchadito y por las noches sale el flor, Salamanca Salamanca Mi mujer se me había ido y al despertar yo me la encontré gritando al trabajar Mi mujer se me había ido y al despertar yo me la encontré gritando al trabajar Salamanca Salamanca Llévatela Es agarró el pulpero, créamelo, después de los veinte vinos no más me pió, Salamanca Salamanca Llévatela Salamanca Salamanca Llévatela Salamanca Llévatela Salamanca Es un sol marchadito y por la noche sale mejor Salamanque, yo soy señor